hola buenas tardes buenos días o buenas noches depende del lugar de donde lo estén viendo este vídeo y hoy estoy acá en mi casita donde quiero mostrarles que quiero trasplantar dos plantitas se llama raven sissy samokulcas son estas a la color oscurito como color chocolate tengo todos ese era una esta es la otra pero las quiero poner las dos juntas para llenar es de una esta grandotop y la quiero poner juntas las dos y eso es lo que voy a estar haciendo en este momento esperando que se vea bonito bastante bastante bien llenita las plantas se ven saludables no están malas no están mal en una condición solamente es que quiero ponerlas juntas porque así me ahorro espacio para tener más plantas miren estas cositas yo las guardo porque hay tiempos que uno no se recuerda de los nombres y pues si traen el verdadero nombre uno guarda sus etiquetas para que cuando vienen visitas o alguien te pregunto y cómo se llama la planta tú te quedas como porque muchas veces te recuerdas del nombre pero cuando alguien te pregunta por el nombre se olvidó se fue no me acuerdo si escuchan truenos que está cayendo una tormenta la tormenta pero si está cayendo pero no hacer un desorden acá todo se quedara un solo tiradero todo se quedara un solo tiradero pica niata un solo tiradero esperemos que no y no y no la tierra estaba buena porque es la tierra que yo siempre utilizo miren para que vean así se ve su raíz por es que esta planta no necesita que le estemos regando constantemente porque ella tiene unas papitas unos bulbos miren como papas de donde salen y eso es como agüita mucha agua esta parece que se ve interesante para hacer otra pequeñita y le digo que uno cuando está trasplantando solo son inventos o la pongo más encima porque se ven que están más pequeñas y así va a ir quedando será que la pongo en esta en esta maceta yo me puse indecisa un algo nuevo o la pondré en esta otra está un poco más pequeña como como hago pero es que tengo otra del color verde tengo otra que quiero poner aquí que veo que de la misma pero en verde pero también tengo esta otra matera más pequeña miren que cuando uno tiene más de una matera como que que la duda siempre le llega cuando uno no tiene más que la que está por ahí todo es más chévere porque dice ah y una que tengo ahí la dejo vamos a ver cómo se ve con la otra que está acá le digo siempre uno hace reguero y se vería así yo creo que la voy a dejar acá porque ellas siguen tirando más tronquitos con hojas más se va poniendo más con plantitas así es que creo que sí ya creo que sí lo voy a dejar acá ajá vuelta 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 está sí si si perdón 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 no importa yo no acuerdo nada de lo que pasa estos Jardinería, por mucho que uno trate de hacer bien limpio el trabajo, pasan esas cosas. Se me cayó, después lo recojo. Anyways, como después me toca que el barril agoté un poquito para ya que está topando cuando le giro. He ido a un restaurante que está aquí por mi área. Y tienen de estas plantitas ahí, en unas materitas. Y se le ha llenado tanto a esa señora en ese restaurante, la matera, porque vi que la tiene, todo el tiempo que la ha tenido, que yo he visto que estaba ahí. La tiene al lado de una ventanota enorme, donde le pega sol. Sol, una mañana veo que le da sol. Y pues el resto del día me imagino que le da mucha claridad porque esa ventana está ahí. Aparte pues la luz, ¿verdad? Eléctrica que tiene la señora en su restaurante. Y está súper bella, bellísima. Y dije, no, aunque no necesitan mucha luz para sobrevivir, pero sí para que se llene bastante y salga mucho más, es bonito ponerle lucecita, claridad. Que ya se expandan, se multipliquen, que saquen más brotes nuevos, que se ponga más chula de bonita. Eso siempre es bonito, siempre las personas que tenemos plantas, como nos gustan las plantas, pues nos gusta que nuestras plantas se vean así bonitas. Ahora como ya está un poco más arriba, tendré que poner esto acá. Ok, la pondré así. Y esta otra también. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque quedó más. Estaba más pequeña. Estaba más chica. Si no se quieren quedar paraditas, me he hecho otro poquito de tierra. Apreto. Para que se pongan estable y no quieran quedarse como recostada. Y así va quedando. Bueno, ya salió el sol nuevamente. Ya escucho los truenos que van por... Un poco más retirado. Y así va quedando. Que a veces acá en Virginia, este... El sol está bien bonito. Y con un aguacero. Que sí que se ve bastante fuerte. Ha estado lloviendo toda, prácticamente toda la semana que pasó. Y parece que hay lluvia para esta semana también. En otros lugares está terrible. Y así me quedo. Así quedó la primera. Me voy a dejar... Me vaya bien. Uy, está pesado. Está pesada. Y ahora... Continúo. Creo que así lo dejaré. La otra no la... Tras plantaré de las mismas. Solo me va a tocar hacer entonces... Esto. Porque estoy viendo que... La otra... ¿Qué pasó, Tommy? ¿Qué pasó? Bueno, espero les haya gustado el video. Cuídense. Que Dios me los bendiga. Siempre me los guarde. Donde quiera que se encuentren. Nos seguimos en otro video. Pasen un feliz y bendecido día, tarde o mañana. Hasta luego. Hasta luego.